Muy bien, entonces esta producción, esta tercera producción que ustedes ya van a entrar a realizar va a estar ya para el Megaprop, para octubre, es lo que van a tocar en este festival o van a tocar de las tres producciones? Yo creo que va a ser un combinado de las tres producciones y definitivamente es algo que se ha logrado muy bien en la banda si vemos de 2012 nuestro primer disco a 2017 son 5 años, está cañón 4 técnicamente, pero 5 años después salió el disco, nuestro segundo disco y bueno, en 2017, ahora que en 2018 hemos tenido nuestro disco, es un año en cachito y pues sí, va a salir yo, esperamos que en septiembre, más tarde de octubre, esté el disco pero sí para el Megaprop ya tiene que estar y pues ahí yo creo que ya sabremos si va a ir un combinado de las tres producciones o lo que nos vibre para el evento que definitivamente será un momento ideal para estrenar algunas de las nuevas composiciones que estamos trabajando ahorita Ah, ok, ¿piensan sacar alguna reedición de luz interna? Sí, 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 de hecho, nos surge, sí, sí, porque el disco está agotado, ¿no? Pues por este camino independiente que ha elegido la banda, ¿no? Afortunadamente ya se subieron más personas al barco ya tenemos una familia con Miguel, con Becky, con Funaciono Vanguardo porque es quien va a producir el tercer disco de Ecos, ¿no? Que nos va a permitir lo de desviar dinero de recursos de Ecos para reeditar el luz interna Desvío de recursos Sí, desvío de recursos de los partidos Ok, unas dos últimas preguntas de mi parte ¿Cuál es su expectativa con presentarse al lado de Leorme en el Megaprop? ¿Y cuál es, si ustedes tienen pensado hacer algún trabajo de Ecnorock? ¿Qué es algo, qué es lo que México aporta en el sonido de la música, del progresivo y de lo experimental? Bueno, la expectativa para el Megaprop, no solamente por Leorme porque falta todavía un estelar de lujo que van a anunciar los organizadores Entonces, pues digo, ya sería nuestra cuarta oportunidad, por lo menos hasta este momento de internar con una banda internacional y bueno, Leorme es ahora decir la trayectoria, ¿no? Es una banda legendaria, ¿no? El progresivo Y pues es un festival que está amalgamando gente que va a ir El progresivo clásico, por lo menos gente que va a ir con el progresivo El festival está aquí, ¿no? Por lo menos la cuarta, bandas mexicanas Esa 4 de las 7 bandas que van a ser en el porten 4 somos nacionales Cada una con propuestas muy diferentes Algunas que ya llevamos bastante tiempo como Glaxman, Animatempo, Echos Y propuestas nuevas como Meliora, ¿no? Entonces eso, yo creo que también nos entusiasma a nosotros no solamente por la cuestión de las bandas internacionales que es un privilegio pero también es un privilegio con las bandas nacionales y que ojalá sea un festival que vaya sembrando una semilla para estar cosechando años posteriores y sea un festival constante, cosa que ya se... Y también ya se ven tocando en Europa, ¿no? Desde luego, de hecho ese es un objetivo que ahí Miguel tiene en la frente tatuado de que nos tenemos que salir, ¿no? Porque de hoy ya afortunadamente se viene un tercer disco, la música de los dos discos anteriores ha llegado ya a otros países, ahora falta que físicamente vayamos a tocar ahí y sea nuestra primera aventura, a lo mejor un poquito, no con todos los gastos o todos los privilegios que uno quisiera, ¿no? O los necesarios para ir a trabajar allá, pero bueno, estamos con la mentalidad de ya tener ese primer casi mochilazo de Europa o Estados Unidos, ¿no? Y acerca del etno rock, perdón. Ah, del etno rock. Bueno, nosotros no estamos buscando... Puede suceder dentro de nuestro estilo de composición que algún momento se integrara un elemento de estos, pero tal vez no es nuestra manera de representar a México, aunque no nos negamos a ella, ¿no? Si sucede, le será bienvenida, pero pues nosotros componamos desde nuestra inspiración y a México y todo, pero no estamos buscando sonar algo desde antes de compirse la canción, entonces el etno rock es algo que nos puede suceder, ¿no? Ah, ok, muy bien. Gracias.